Muy bien, señores, hemos llegado nuevamente aquí a la urbanización 3 de octubre, con el tema de la casona. Lo impresionante es que estuvimos el día de ayer aquí, observando y tomando declaraciones al alcalde vecinal, señor Gonseslao Palacios, en donde pues había unos letreritos, ustedes se acordarán, ¿no?, que decía aquí que era pues una zona en peligro, ¿sí?, en peligro. Y, bueno, pues podemos observar que ya no existen más, al parecer han sido retirados estos pequeños cartelitos que se encontraban, pues, aquí mismo, en esta parte de la casona, conocía como el Palomar. Estaban, si recuerdan, ¿no? Ahí estaba entonces un cartelito y por el otro lado, por la parte principal, también había otro cartelito más. Ciertamente. Bueno, esto es algo que nos ha llamado la atención y, de alguna forma, también nos hace pensar que es algo, de alguna manera, pues, algo irresponsable. Vean, ahí había otro cartelito donde, pues, decía que esto era una zona de peligro, ¿no?, debido a la estructura deficiente en la que se encuentra, pues, esta casona, conocida como el Palomar, ¿no? ¿No? Negligencia y responsabilidad. No sabemos si han sido retirados o por los moradores de este lugar quizás también, ¿no? De igual forma, no deja de ser un latente peligro que esperamos no llegue a causar ninguna desgracia.